Música Continuando en Canal 6 de Entrevirtv, como todos los días, estamos recibiendo visitas de distintos lugares que nos cuentan qué es lo que pasa en sus localidades y cómo están viviendo la pandemia, cómo están viviendo toda esta situación que por ahí nos saca de nuestra habitualidad y especialmente esto le pasa a la escuela, a los colegios, que después de muchos años de tener un ritmo de trabajo, de golpe, tienen que cambiar todo y bueno, muchos chicos tienen que hacer educación a través de las redes y algunos con presencialidad y bueno, estamos hoy recibiendo la visita de la gente de Masiá, de la escuela agrotécnica de Masiá, así que ya estamos saludando al rector Pablo Buhamer, ¿qué tal? Pablo Buhamer, sí, buenas tardes. ¿Yo digo Buhamer o vos decís Buhamer? Yo digo Buhamer, yo digo Buhamer. 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 Bueno, así que bueno, ha sido un gusto de poder estar acá compartiendo con usted y poder contarle a la, bueno, a Entre Ríos cómo estamos trabajando en nuestra institución. En una localidad como Masiá que está, ¿de Paraná cuántos kilómetros? 160 kilómetros. 160 kilómetros, está de la ruta, bueno, a 12 que es continuación después. A 39, estamos a 25 kilómetros. A 25, claro, hay que pasar por Sola. Por Sola y llegar a Masiá, así que bueno, hoy tenemos los dos. Casi en el centro de la provincia. Casi en el centro de la provincia, hoy tenemos los dos accesos casi en condiciones ya, condiciones como para llegar de la mejor manera. Bueno, bueno, también te está acompañando Facundo Gerbasoni, que es jefe del sector de producción o cómo es? Instructor animal. Instructor también, ¿no? Instructor animal, sí. Bueno, también está con nosotros Flavio Wetzel, que es estudiante del séptimo año. Estudiante del séptimo año. Wetzel. 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 Algunos me dicen Wetzel, otros me dicen Wetzel. Wetzel, bueno, bueno. Cada uno tiene lo suyo para contar, así que hoy vamos a ver cómo se vive en una escuela de algo técnico, qué es lo que hacen, qué producen, qué es lo que venden y de qué se reciben los chicos que están después de siete años estudiando ahí. Pablo, cuénteme un poquito cómo anda este colegio, esta escuela, no es cierto, agrotécnica, demasiado. Bueno, realmente estamos trabajando muy bien. Notamos día a día que realmente tenemos un gran grupo de docentes y de no docentes muy comprometidos con la institución. Es una institución que tiene 34 años de vida y realmente se ha notado a lo largo de estos años que realmente el docente que trabaja en nuestra institución está muy comprometido. Y eso nos da un respaldo muy importante a nosotros, a mí personalmente como rector de la escuela, de poder avanzar y tener una gran calidad en el tema de la educación. Les voy a hacer un montón de preguntas técnicas, así que por ahí para la gente puede interesar. Las escuelas agrotécnicas en Entre Ríos, ¿tienen más o menos todos los mismos programas? Sí, sí, sí. O cada, según la localidad, difiere un programa de otro. No, 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 tienen todos los mismos programas. Por ahí difiere, de acuerdo a la institución, difiere ciertas materias. La pueden tener en segundo, en tercero o en cuarto año o en quinto realmente. Realmente, pero el tema de las materias son todas en el mismo, tenemos todas las mismas materias en todas las escuelas agrotécnicas. Ajá, y son siete años. Son siete años, el chico ingresa a los doce años, a primer año y bueno, y lleva el título o egresa con el título de técnico en producción agropecuaria. Ajá, ¿y cuántos alumnos tienen en este momento? En este momento tenemos 350 alumnos. Es una escuela donde realmente año tras año viene mejorando la matrícula. Realmente es una matrícula muy buena. Nosotros tenemos chicos de la, principalmente esta escuela se crea, y creo que todas las escuelas agrotécnicas se crean para aquellos grises de la zona rural. Realmente tenemos chicos de la zona rural en las dos residencias, una masculina y otra femenina. Y luego de otros lugares de la zona, como Rosario del Tala, Galarza, Mansilla, Echagüe. Y bueno, y el mayor caudal de chicos lo tenemos de Masiá. De Masiá mismo. De Masiá mismo es una escuela que hoy por hoy la están eligiendo por esa calidad educativa que estamos brindando y por ese compromiso de los distintos actores que tiene la escuela comprometida con la institución. Bueno, acá hay una escuela agrotécnica cerca acá en Echeveres. ¿Usted tiene una relación, contacto, los conoce? Sí, nosotros personalmente tenemos, hemos creado, ya íbamos el tercer encuentro de escuelas agrotécnicas. Habíamos iniciado allá por el 2017, donde en principio juntamos alrededor de ocho escuelas, luego juntamos diez y en el último habían sido dieciocho escuelas agrotécnicas de toda la provincia. Y bueno, ahí empezamos a vincularnos de alguna manera con las distintas escuelas y poder proyectar en conjunto todos estos vínculos que se hacen con las escuelas agrotécnicas de la provincia y con las prácticas profesionalizantes que llevamos adelante nosotros. Y bueno, ese es el vínculo mayor que tenemos. Y bueno, hay otros proyectos que nacen de cada escuela, pero el vínculo mayor que tenemos las escuelas agrotécnicas son en las prácticas profesionalizantes que hacemos y que lo podemos hacer con otras escuelas de la provincia. Muy bien, muy bien. Bueno, Facundo, vos sos jefe del sector de producción. Yo estoy encargado de parte, soy instructor animal. Estoy, sí, en este momento por una circunstancia de licencia y demás, estoy medio encargado de todo el sector de la producción animal. ¿Y cómo hacen con...? Me decía acá el rector que tiene gente internada. Sí, tenemos internado masculino y... ¿Cuánto internado masculino y femenino? Y hoy en este momento tenemos... Y ahí ves, 50 son, 50, hoy estamos trabajando al 50% por el tema de la acumulación de... ¿50 entre mujeres y hombres? Claro, 50 entre varones y mujeres. Hoy tenemos el 50%, tenemos 25 chicos en la residencia. 25 una semana y 25 en la otra burbuja. ¿Y qué son edificios separados? Sí, totalmente separados. Sí, edificios. Uno es donde se creó la escuela y otro que fue gestionado por los distintos rectores que han estado en nuestra institución. Está bien. Y bueno, ¿qué es lo que hacen los chicos todos los días ahí? Todas las actividades productivas, desde que comienzan la escuela, se los empieza a poner en contacto con los distintos sectores productivos, realizando distintas tareas de acuerdo fundamentalmente a la adquisición de conocimientos que van teniendo en el transcurso de su recorrido, de su trayectoria escolar, para luego terminar generalmente en los años superiores, donde ya están prácticamente abocados a las producciones y teniendo un manejo mucho más cercano y más palpable de lo que es una producción. Y siempre tratando de vincularlo con la producción privada, como para que el chico salga no solamente con la visión que uno le pueda dar desde la escuela, más allá de que uno siempre está tratando de acercar esa producción de la escuela a lo que es una producción en la realidad, ¿no es cierto? Sino que además también llevarlo a lo que es la vida cotidiana fuera de la escuela, que es donde ellos van a desempeñarse. ¿Con la producción de qué estamos hablando? Y nosotros tenemos lo que es producción animal, tenemos desde el tambo, tenemos producción de conejos, gallinas ponedoras, pollos parrilleros, el sector de cerdos, que es bastante importante también en la escuela, después tenemos todo lo que es oveja. Así que los chicos van pasando por los distintos sectores productivos y llevando adelante las tareas que corresponden al mismo. Y tengo acá notado que hay unos proyectos en marcha como el Lácteo 51. ¿Qué es eso? Es la posibilidad que desde la escuela podamos abastecer al resto de las escuelas de la cercanía, ¿no es cierto? Con los productos que se generan en la escuela, que se producen, valga la redundancia, lo que es leche, queso, miel, tenemos producción. ¿Se producen todo eso? Todo eso se produce en la escuela. ¿En cantidad importante? Sí, en cantidad es importante, se vende, inclusive hay un día que lo utilizamos para vender a la sociedad en general. ¿Viene mucha gente? Viene mucha gente, sí, se vende mucho y bueno, estamos en condiciones de poder brindar esos productos al resto de las instituciones, como fundamentalmente lo que es los lácteos y algo de pollos también, cuando tenemos las producciones de pollo. ¿Qué es el proceso de campo tienen? Nosotros a la escuela, es uno de los temas que tenemos a convivir con una situación de que la escuela ha quedado cerca de la ciudad de Maciá, tenemos una superficie de 8 hectáreas en la que producimos, por supuesto que nos ha obligado a implementar determinados recursos, como por ejemplo el arrendamiento de un campo por ahí cerca, que es para producir forraje fundamentalmente, y bueno, con la buena de que fuimos incorporados en lo que fue la colonia de Guardamonte, en aquel campo que se llama La Siga, ese campo que expropió la provincia y a la escuela le tocó uno de esos campos, así que recibimos 118 hectáreas, de las cuales más o menos 18 son de chacra, donde podemos producir también forraje para trasladarlo hasta la escuela, y en el resto que es un monte nativo, estamos llevando adelante algunas operaciones como para hacerlo productivo y poder desarrollar uno de los sectores productivos que nos está faltando, si bien una parte la tenemos, que la terminación es la parte de cría, de bovino de cría, que nos estaría faltando en la institución, se está haciendo la parte de engorde a corral, eso sí se hace, pero nos falta todo el proceso desde la cría a la recría hasta que se llega a la terminación, que esa la estamos haciendo. Bueno, y Flavio, estudiante de séptimo año, ¿está por recibir ya? Sí, ya estoy por obtener el título de técnico agropecuario. ¿Arrancaste el primer año ahí en el mismo lugar? Sí. ¿O soy de Maciá? Yo soy de Maciá. Ajá. Este, sí, hace siete años que voy a la escuela. Como digo, la escuela agropecuaria es como mi segunda casa, porque la verdad que, no digo por la cantidad de horas, sino porque siempre me sentí identificado en la escuela agropecuaria porque los profesores, los directivos y los alumnos, o sea, mis compañeros, siempre nos tratamos de la mejor manera, tenemos un ambiente sano ahí adentro, que eso te incentiva a seguir apostando a hacer crecer la escuela. Muy bien. ¿Y vos estás internado? No, no, yo... Ah, y volvés todos los días a tu casa. Vuelvo todos los días a mi casa. ¿Estás a cuánto? ¿A ocho kilómetros de colegio? ¿A cuánto kilómetro? Un kilómetro y medio. Un kilómetro y medio. Un kilómetro y medio. Sí, sí, los chicos se... ¿Van caminando allá? Van caminando, otro en bicicleta, otro los llevan los padres. La verdad que, digo yo, ir a la escuela agropecuaria es porque realmente los chicos, como lo dice Flavio, se sienten cómodos, porque si no es un gran sacrificio para ellos. Ir a una agro y estar todo el santo día, comparte con nosotros y, bueno, algo le debe gustar a ellos o algo tiene la escuela como para poder que ellos estén bien y se sientan cómodos ahí. ¿Y cómo se habla con la pandemia? Mis nietos dicen que hay dos ahí estudiando, Alan y Cindy, ¿no? ¿Una semana sí, una semana no? ¿Puede ser? ¿Cómo es? Claro, estamos, por ejemplo, en el séptimo año estamos divididos en dos burbujas, una semana una, otra semana la otra. ¿O todo el colegio, creo que no? No, toda la escuela, sí, sí. ¿Toda la escuela? Toda la escuela. Ah, ¿y qué hay? ¿Alguna semana van y otra semana no van? Claro, la semana que no vamos nos dan tareas, dan actividades de trabajo y la semana que vamos corregimos y también hacemos la parte práctica. Claro, ¿y cómo más lindo? ¿La semana que va o la semana que no va? Y a mí me gusta más la semana que voy. ¿Vos? Porque está el prorector acá adelante. No, porque en realidad lo que más me gusta a mí de la escuela es realizar las partes prácticas, o sea, la práctica. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gusta. Ah, ¿te gusta? ¿Y cuál se nos practica? Que, por ejemplo, a los, ¿cómo se llama? A los novillos, los operas, ¿los capan ahí o no? Sí, sí, sí. Se hacen castración. Los chicos tienen un módulo que es, bueno, el módulo de carne donde reciben los novillos que entran al feedlot y, bueno, hacen desde, bueno, desde el control de inicio, van sacando los porcentajes que tienen que ir consumiendo. ¿Ya lo sabés hacer vos eso? Sí, justamente estamos realizando un proyecto que tiene que ver con el feedlot ecológico, que la diferencia de un feedlot ecológico y un tradicional, que un tradicional tiene por animal 10 metros cuadrados y un ecológico 300 metros cuadrados por animal. Claro. Esto lo que nos brinda es tener mayor bienestar al animal, mejor bienestar, digo, al animal, ya sea por día de lluvia, el animal no pisotea tanto, por lo que no se genera mucho barro. Además, el animal no orina y no defeca en el mismo lugar, sino que de manera sida y eso se ayuda tanto al animal como al medio ambiente. Sí, también. ¿Aprendiste a castrar? Yo la semana pasada fue que estuvieron castrando y a mí no me tocó ir. No te tocó la semana. No te tocó ir, te la perdiste. Sí, me la perdí. Bueno, y hacen también, bueno, carneadas, todo eso, por supuesto, ¿no? Sí, sí, hay una materia, un módulo que se dedica a lo que es la industrialización de la carne, así que se hacen, bueno, se hace chorizo, se hace carneadas, los chicos hacen una parte también de laboratorio relacionada con el feedlot, hacen análisis de huevos de parásitos, controlan los antiparasitarios que aplican. Está bien. Se los intenta, se intenta de que se vayan con una visión amplia de lo que después se van a encontrar en el medio, ¿no? ¿Hay un proyecto para crear una escuela primaria con orientación agropecuaria? Bueno, nosotros hemos hecho un análisis de la calidad educativa que estamos brindando, lo hicimos con el equipo directivo, el que me acompaña a mí, y juntamente también con la cooperadora. Y bueno, hemos hecho un análisis, hemos formado, hemos armado un proyecto de poder crear una escuela primaria, nivel primario, con orientación agropecuaria. Así que esto se lo hemos manifestado al gobernador cuando nos visitó en el mes de marzo a Maciá, o en Maciá, y bueno, nos invitó a poder trabajar porque realmente le interesó muchísimo el proyecto. Luego lo hicimos a través de, he podido hablar con los distintos actores de la provincia, como el presidente del consejo, Martín Müller, la ministra Rosario Romero. Y bueno, así distintos actores del nivel primario también, Mabel Creolani, que es la directora del nivel primario del consejo de educación, y con mis supervisores también del nivel primario y secundario. Bueno, todos han aceptado, lo han visto como un gran proyecto. Nosotros tenemos... ¿No hay todavía ninguna escuela agropecuaria primaria? No, en la provincia va a ser la primera que se va a crear. ¿Ya está definido eso? Esto ha habido una aprobación, oralmente ha habido una aprobación del gobernador que cuando llegue el proyecto esto se va a crear en la provincia. Así que estamos muy contentos porque hemos llevado adelante esto y estamos trabajando en este proyecto para ser presentado ante las autoridades. Pero al fin hemos estado hablando primero con eso y nos han dado la certeza de que en el futuro la escuela agropecuaria va a ser la primera escuela con un nivel primario y con una orientación agropecuaria. Nosotros queremos dar un salto de calidad en esto porque realmente creemos que estamos convencidos de que tomarlo al chico a los 12 años cuando llega a la secundaria tenemos algunos tipos de inconvenientes en esto. Entonces esto a nosotros nos va a dar la posibilidad de tomarlo al chico a los 6 años y no a los 12. Ahí vamos a trabajar, vamos a nivelar, vamos a tener una columna vertebral. Realmente creo que es exitosa porque al empezar a trabajar con el chico de 6 años en el nivel primario nos va a fortalecer en distintos aspectos. Uno es la articulación que podemos hacer entre primaria y secundaria. El chico también sufre una adaptación, que esto le lleva 6 o 8 meses de adaptación del pasar de un nivel primario a un secundario, por el tiempo, por el espacio, por los compañeros que va a compartir. Entonces nosotros con esto estaríamos mejorando esta situación y yo creo que en el futuro, nosotros siempre pensando en el perfil del egresado, porque el perfil del egresado es el técnico en producción agropecuaria. Bueno, sin perder ese perfil nosotros queremos orientar en producción agropecuaria. Es el título que vas a tener vos. Sí, exactamente. Entonces esta línea nosotros la empezamos a construir desde el nivel primario y la estaríamos culminando con el egresado en séptimo año de la escuela. Claro. Y los chicos después de que se egresan, muchos chicos, ¿los siguen más o menos los que siguen estudiando después? Bueno, justamente hemos hecho un análisis donde los chicos continúan estudiando, la mayoría continúa, pero el que no pueda continuar, como lo dijo el doctor acá, es poder darle una amplia cobertura de todos los espacios formativos para que el chico, si no puede continuar estudiando, pueda insertarse en el mundo laboral. Y que hay muchos chicos también de la zona rural que puedan ayudar o colaborar con sus papis. Así que bueno, un poco la idea es esa de sacar un buen técnico. Entonces esa línea vertical que nosotros queremos formar y armar, que es la línea del nivel primario y secundario, me parece que nos va a dar en un 80% o 90% nos va a dar la posibilidad de poder tener un mejor egresado. Tienes más o menos una idea, ¿cuántos chicos son del campo y cuántos son de la ciudad que están estudiando? Hoy tenemos 50 chicos de la zona rural, así que estamos en un 20% de la zona rural, un 8-10% de la zona de las distintas ciudades, y el resto sería un 70-75%, 70% demasiado, sería de los chicos. Bueno, ¿y tienen alguna idea de cuántos chicos de eso después? ¿Qué es lo lógico de decir después? ¿Ingeniería agronómica o...? Sí, hay... Primero, lo que nosotros queremos, y lo veníamos hablando con Flavio y lo hemos hablado a nivel institucional, primero queremos que sigan estudiando, ¿no? Que sigan estudiando. Eso, en principio, es la idea general que estudian. Y después, si está relacionado al título que ellos reciben, que puede ser un ingeniero agrónomo, un veterinario, probablemente va a ser mejor, porque va a estar relacionado a lo que ellos hicieron los 7 años de escuela agrotécnica. Pero bueno, la idea es que continúen su estudio. Y después, si continúan la carrera o relacionado, mejor todavía. Los 350, ¿cuántos son varones y cuántos son niñas? Nosotros estamos en un promedio de un 55-60% mujeres y el resto... ¿Más mujeres que hombres? Más mujeres que... ¿Promedio? ¿Qué curioso? ¿Siempre fue así o...? Sí, se ha revertido un poco la... se ha revertido históricamente eso en la escuela. Eso porque uno tiene un poco de año en la escuela. ¿Hace cuántos años estás como...? Yo como rector de la escuela estoy de... hace 8 años que estoy. 8. Pero de la escuela que estoy dando clase, desde el año 93. O sea... Y son varios años que tengo ahí... 7, 20, 27, 28 años. 28 años en la agrotécnica. O sea, los 35, los 34, 28 estuviste... Estoy en la escuela, o sea que la conozco un poco. Bueno, yo soy profe de educación física. Trabajé 20 años en el nivel primario y luego el destino me ha puesto al frente de esta institución... Con mucho gusto y orgullo de estar conduciendo esta hermosa escuela. Así que... Bueno, muy contento porque también uno de Masiá y poder hacer algo por nuestros gurises... Lo mejor que nos puede pasar como docente. Bueno, muy bien. Flavio, ¿querés contarnos alguna anécdota, alguna cosa, algo que te interesa? O si no, un saludo a tus compañeros, algo que te van a estar viendo por televisión. Sí, primero saludar a todos mis compañeros. Que sin duda yo he compartido 7 años con ellos y fueron los mejores 7 años de mi vida, digamos. Porque la secundaria y más la escuela agrotécnica, yo creo que son los 7 años más lindos que después de llegar a tocar. Muy bien, muy bien. Y Daniel Gotauna que puede ser que, por ejemplo, Pablo me hacía hacer el boli y yo no. A mí no me gustaba el boli. ¿Ah, no? No, yo soy fanático del fútbol y me hacía hacer el boli, Pablo y yo no. ¿Aprendiste o no aprendiste? Y aprendí a la fuerza. ¿Por las clases? Sí, sí, yo tengo mis horas ahí en la agro desde el año 93. Y bueno, de aquel entonces que reemplacé a un docente que es vecino en mi ciudad, que hoy está en esta ciudad, en Crespo, que es el profesor Fris. Ajá. Somos amigos y bueno, él también estuvo trabajando en aquel entonces en la escuela agrotécnica. Así que, bueno, me tocó reemplazarlo a él y bueno, de ese día, del año 93, bueno, tuve mis 6 horas ahí en la institución y bueno, hasta el día de hoy sigo trabajando en lo que es educación física. Así que también es una de las actividades que a mí me apasiona y me apasionó y me apasiona, así que sigo trabajando ahí en mi escuela. Está bien, pero no lo pudiste convencer a cambiar el fútbol. No, realmente es difícil, pero bueno. Está bien. Bueno, Facundo, ya estamos cerrando la nota. ¿Algún comentario que quieras hacer? Sí, bueno, destacar que el año pasado, un año totalmente atípico, distinto, donde no hubo presencialidad, no tuvimos alumnos, prácticamente el objetivo de la escuela se había perdido de tener alumnos y de poder enseñar. Están todos concertados, a ver qué iba a hacer, ¿no? Destacar que la escuela, destacar el sector productivo, continuó con todas las producciones en marcha, no se detuvo nada. En esto quiero también destacar la insistencia y creo que fue un acierto del actual jefe de enseñanza y producción, que es José María González, y hoy nos permitió retomar este año con idas y vueltas, pero de manera continua. ¿Perdieron mucho los alumnos? Sí, se pierde. Se pierde y más en una institución esta, como en donde los chicos tienen que realizar muchas actividades prácticas. Y bueno, este año estamos por ahí doblando un poco los esfuerzos, haciendo de que aquellos chicos que el año pasado no pudieron participar en algunas actividades prácticas porque no estuvieron en la escuela, este año las retomen, por más que no pertenezcan al curso que están haciendo. Así que bueno, en eso la escuela está tratando de que no se nos vayan sin haber vivido algunas experiencias que se vivían en el año que les tocaba cursar el año pasado. Así que bueno, en ese sentido, y que las producciones continuaron y hoy nos permitió que este año abriéramos las puertas para los chicos y tener todo en marcha, ¿no es cierto? Nada se paró, nada se detuvo, o sea que demandó el esfuerzo de mucha gente, no solamente del sector productivo, sino del sector directivo también, de que continuaron las producciones, había que seguir yendo, había que seguir sacando leche, había que seguir produciendo queso. Esas cosas no se pueden parar. No, nosotros no, personalmente nos tocó cerrar allá en el 17 de marzo, creo que fue el último día que nos hicieron cerrar las escuelas, y nosotros el día lunes estábamos en la escuela planificando cómo íbamos a trabajar. ¿Y cómo hacían con la velechera? No, nosotros fuimos negociando personalmente, negociando con todos los actores del sector productivo, y en esto realmente negociando, pero negociando bien y viendo lo mejor para la escuela. Nosotros creíamos, estamos convencidos que cerrar las puertas de la escuela no lo podíamos hacer, primero por lo que significa una escuela agrotécnica. ¿Cuántos animales tiene? Nosotros tenemos hoy en el tambo, tenemos 25 vacas, y bueno, después tenemos los cerdos, que tenemos 10 madres, un criadero intensivo, pollo, estamos en la crianza de 500 pollos ahora en este momento. Conejo me dijo. Tenemos conejo, su nieta, su nieta es una de las que nos compra siempre, y no sé si los vende o no, que los hace, si los cría, pero que los compra, los compra. No, y bueno, pero bien, bien, entonces eso también hace a que nosotros seamos responsables a lo largo del año, nosotros en el mes de diciembre, enero y febrero, hacemos guardia normalmente, que nos toca a los directivos, les toca a los instructores, a los jefes de producción, y normalmente nos ponemos a disposición de ese sector para que esto pueda continuar. Así que realmente es convencido y gratificante trabajar con un sector de docentes que están comprometidos con la escuela. Sí, Flavio, ¿y fútbol? ¿Hacen buenos equipos de fútbol ahí? Sí, estamos en el R y las competencias. ¿Las competencias? Las competencias a nivel escolar, contale un poco. Sí, está dividido, ahora tenemos lo que es la competencia de colores, o sea, dividimos en cuatro colores, o sea, dividimos a todos los chicos de la escuela, en cuatro colores, amarillo, azul, rojo y verde. ¿Ah, sí? Sí, y se van haciendo difíciles. ¿Y mi nieto Alan, en qué color está? Porque le gusta el fútbol, ¿no? No, no sé en qué color estaríamos. No, no recuerdo en qué momento, pero... Porque resulta que el año pasado no competimos, entonces... Ah, mirá. Pero... ¿Vos es futbolista? Sí, 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 sí. ¿Lo tenés vos? Sí. ¿Sí? No, y bueno, y esto también es un proyecto institucional que dividimos la escuela en cuatro colores. Ajá. Y bueno, tenemos competencia interna, se hacen en cuatro deportes, en fútbol, handball, atletismo y volei. Ajá. Y bueno, y a los que ganaron hasta el 2019, en el 2020 no la pudimos hacer, siempre la escuela, el primer año se le otorgó un asado para todos los chicos y luego en los otros años se le ha regalado un viaje a las termas de federación, pago por cooperadora, pago por la escuela. ¿Qué tal, eh? Y en algún momento fuimos beneficiados con un transporte también de la provincia, pero es permanentemente estar gestionando, estar a la altura de que los chicos estén bien y bueno, eso también fortalece un poco. Y por ejemplo, nosotros los de séptimo tenemos que... o sea, nosotros nos toca coordinar a los más chicos. Bueno. Poner, o sea, armar los equipos y tratar de incentivar que los chicos les pongan la mejor onda. Ok, ok. ¿Alguna necesidad? Aprovechá que una vez se te vea algún secretario de... No, bueno, las necesidades en la escuela están permanentemente. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que más necesitas? Si no, nos está yendo el... Bueno, nosotros personalmente hemos... en los últimos ocho años que estoy como rector, el gobierno provincial realmente con la escuela se ha comportado muy bien. Se ha comportado muy bien porque realmente hemos tenido las puertas abiertas. Hicimos un trabajo, hicimos un proyecto productivo y nos otorgó 118 hectáreas de campo. Nos entregó una combi de 19 a 100, 0 kilómetros el gobernador. Ajá. Pidimos un pabellón de aula de 6 aulas, hoy está en construcción el pabellón. Miren vos. Solicitamos un vehículo para todo el trabajo de la escuela, la demanda que tiene. Nos otorgaron un vehículo, una camioneta Amarok, que hoy está instalada, tiene una cámara de frío para el proyecto Lácteo 51. Entre la cooperadora, o sea, la cooperadora y el municipio, hemos hecho un playón deportivo de 40 por 20, donde hoy educación física lo realizamos en la escuela. Antes teníamos que salir a Maciá, ir a Maciá, a la distinta playón deportiva o a un club, a hacer educación física. Bueno, eso también ha sido un gran logro. Nosotros concentramos todas las actividades de la escuela en la escuela. Así que bueno, hemos tenido un gran apoyo del gobierno provincial. Realmente muy satisfecho y bueno, y vamos por este proyecto de la escuela primaria seguramente que el gobernador nos va a extender. Un gran desafío. Un gran desafío para el gobernador y para nosotros también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, regresa a Maciá y hasta pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.